Adelita 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 quisiera ser mi esposa Si Adelita ya fuera mi mujer Le compraría un vestido de cera Para invitarla a bailar al cuartel Adelita Si Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Si por mar en un buque de guerra Si por tierra en un tren militar Y si acaso yo muero en la guerra Y si mi cuerpo en la sierra va a quedar Adelita por Dios te lo ruego Que por mi no vayas a llorar Si Adelita quisiera ser mi esposa Si Adelita ya fuera mi mujer Le compraría un vestido de cera Para invitarla a bailar al cuartel Si Adelita quisiera ser mi esposa Si Adelita ya fuera mi mujer Le compraría un vestido de cera Para invitarla a bailar al cuartel Para invitarla a bailar al cuartel Para invitarla a bailar al cuartel